Te exaltamos Canto aleluya solo a ti 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 Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Canto aleluya solo a ti Canto aleluya solo a ti Canto aleluya solo a ti Eres digno Eres digno Toda la gloria es para ti No hay nadie como tu Señor Te glorifico Toda la gloria es para ti 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 Señor Eres digno Eres digno Señor tú eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Digno tú eres Digno tú eres Eres digno 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia Toda gloria, Señor, y la honra Y al avanza Eres digno 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 E canto Alleluia Solo a Ti 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 Solo a Ti Solo a Ti, Señor Solo a Ti, Señor Solo a Ti 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 Gracias.